de la ciudad de Andrés Castillo. de un tema que se denomina responsabilidad extra contractual y daño moral. Quizás el tema del daño moral es mucho más ligado a lo que ha ocurrido en los últimos años en la administración de justicia, sobre todo por las demandas que han existido y de ello hablaremos también. Yo quisiera iniciar este diálogo con el abogado Castillo, quien es además un profesional en libre ejercicio, explicando un poco lo que constituye esto de la responsabilidad extra contractual. Porque cuando hablamos de estos temas, quizás no los aterrizamos en el diario Vivir. Pensamos que más bien es un tema que puede involucrar aspectos que están ausentes del quehacer cotidiano de los ciudadanos. Pero me decían que esto puede estar muy ligado a las cosas que nos pueden pasar de manera eventual. Muchas gracias por acompañarnos y bienvenido. Muchas gracias primero por la invitación. Bueno, efectivamente, no es un tema que la legislación ni tampoco la doctrina nacional lo haya tratado mucho. ¿Qué quiere decir básicamente el tema de la responsabilidad extra contractual? Tenemos que centrarnos un poco en conceptos básicos. Responsabilidad viene del latín responder, que significa responder. Entonces, para centrarnos y enfocarnos al tema que es responsabilidad extra contractual, es responder por un acto en el cual no haya existido un acuerdo de voluntad de las partes, es decir, no existía un contrato previo. Ni verbal ni escrito. No, es simplemente la relación se da por el daño que se causa. Por ejemplo, un accidente de tránsito. Un accidente de tránsito no se conoce en las partes, no hubo una relación previa, pero hubo un incidente, un choque, que genera la obligación de responder de la persona que causó el daño. Está bien, no hay un contrato de por medio, pero sí hay un daño hecho. Exactamente. Ahora, cuando hablamos nosotros de la responsabilidad de estos aspectos, ¿la normativa establece para cada una de las eventualidades o hay una cuestión general que debe ser aplicada a cada uno de los casos? ¿Cómo se maneja la legislatura? Hablando de parte del Código Civil, el Código Civil establece ya antecedentes del tema de responsabilidad extracontractual en el artículo 2184. Ahí define qué son los cuasidelitos. Los cuasidelitos vienen después, a su vez, tienen en el artículo 2229 una definición que dice que por regla general, todo daño que puede imputarse a malicia o negligencia de otra persona debe ser reparado por esta. Entonces, desde ahí se comienza a ver una aplicación de la responsabilidad extracontractual en el país, pero esta responsabilidad extracontractual es muy, abarca mucho más de lo que se trata el tema de la legislación ecuatoriana. Hay cosas que aquí en Ecuador no se han tratado, no ha existido un desarrollo jurisprudencial que ha permitido avanzar en el tema como están haciendo otros países, por ejemplo, como Argentina o España al respecto. ¿En qué casos concretos? ¿Algún tipo de ejemplo que nos pueda dar usted para ver cómo se está manejando en otros países? Claro, exactamente. Nosotros en el tema de responsabilidad extracontractual no se la ha definido simplemente y en general los abogados, colegas, tienen la idea que la responsabilidad extracontractual tiene un tema más que todo en el tema de afectación a los derechos extrapatrimoniales, a los que están intrínsecos en una persona, el honor, el buen nombre, la honra, pero han existido definiciones en Argentina que vienen a ser el daño moral objetivado que se llama. ¿Esto qué quiere decir? Cuando una persona, por ejemplo, un comerciante, la atacan su honra, pero a raíz de ese ataque pierde un contrato, por ejemplo, ya se ve un daño en lo patrimonial, un daño directo que debería ser resarcido. Aquí se tiene erróneamente el concepto de que solo se ataca el tema del honor. Se viene más bien un tema de que tanto el daño moral objetivado como el subjetivado, que se llama, que sería la afectación a estos derechos extrapatrimoniales, tienen que tener un valor indemnizatorio. Entonces, se tiene que hacer diferentes análisis, dependiendo del caso, para ver cómo se puede reparar estos daños. Y aquí se lo tiene muy sumeramente. Sí, o muy subjetivamente también, porque uno podría decir, bueno, un daño a mi reputación podrá costar X cantidad de dinero, porque no existe una norma que establezca. En otros países uno puede tener, no sé si una tabla, pero una especie de medidor de aquello. Sí, hay países, por ejemplo, como en Colombia, que se ha establecido una tabla de cuantificación para daños. Por ejemplo, se establece costos en si una persona por un accidente pierde un brazo, se establece un valor por eso. Pero esta tabla ha sido duramente criticada. ¿Por qué? Porque el valor, la honra y en general todo el tema de los derechos extrapatrimoniales de una persona difieren y es muy subjetivo y hay que analizar cada caso. Un ejemplo concreto, el caso del presidente de la República que presentó su demanda por daño moral como persona natural. Dentro de este caso, el análisis de la sentencia fue que, y bueno, perdón que me desvío un poco el tema, pero es preciso aclarar esto. Aquí en Ecuador la prueba del daño moral no ha sido definida del todo más que por jurisprudencia. El daño moral es, como tiene la prueba del principio in re ipsa, que significa que el daño causa, el hecho causa daño en sí mismo. O sea, no se necesita prueba. Además que en el tema del daño moral, al ser un tema muy subjetivo, que viene desde los interiores de la persona, es muy difícil en conseguir una prueba que valide ese daño. Por eso se ha puesto este principio in re ipsa, que hace que el juez tenga una facultad muy abierta para definir estos daños. Entonces, en el caso del presidente de la República, se estableció este criterio, la Corte definió este criterio, que el daño viene desde, el daño moral deriva de los derechos extrapatrimoniales, que es una difícil cuantificación y que para efectos del caso se estableció en 600 mil dólares de una indemnización. ¿Qué afecta esto? A ver, en Ecuador no tenemos una forma de cuantificar el daño moral. Existen principios, existen métodos utilizados en otros países, pero aquí no se han aplicado. Uno de estos métodos es utilizado en Argentina y lo define el tratadista argentino Marcelo López en su libro de Responsabilidad Civil de los Profesionales, menciona que una de las formas para poder estrechar esta gran amplitud que tiene el juez para establecer los daños es por el mismo hecho de las sentencias que van saliendo. Es un tema jurisprudencial. Entonces, esto genera un precedente que los jueces, en teoría, tendrían una forma de cuantificar el daño de otras personas a raíz del caso del Presidente de la República. Claro que obviamente tendrán que analizar las circunstancias concretas para ese caso, pero ya genera un precedente que debería ser tomado en cuenta en todo caso. Porque usted decía, y hacía una alusión, y es que el Presidente de la República lo hacía como persona. Como persona natural. Exactamente. Diciendo este, un presidente jurisprudencial, yo tendré el mismo derecho. Exacto. La teoría es que, a ver, tenemos que tomar en cuenta que el daño moral es un tema más de satisfacción. No viene el tema al principio del pretium doloris. Es el pago del dolor. Y no es un tema de que debe ser, como en otros países, un daño punitivo, castigar al que causó el daño. No. Es un tema de satisfacción. Se tiene que satisfacer el daño que se causó. O tiene que la persona afectada verse satisfecha en que se le reparó por ese mal que se le causó. Entonces, al poner una cantidad alta, como 600 mil dólares, hay que ver qué tanto es satisfacción y qué tanto es enriquecer a la persona. Si bien también hay teorías que dicen que el daño moral, cabe en daño moral el tema de reparar satisfacción. Es decir, que, bueno, hay un dicho muy famoso que todo el mundo conoce, las penas con pan son menos duras. Entonces, dar un cierto alivio en eso a través de satisfacciones que la persona se pueda comprar y dar ciertos gustos, por así decirlo, es en la jurisprudencia y en la doctrina internacional considerado válido. Pero claro, y usted hacía bien en mencionarlo, cuando nosotros estamos estableciendo montos, estas valoraciones pueden ser tan personales. Y no sé si es que en algún momento uno se pone a pensar, es que el daño que me pueden infringir a mí, en una cuestión o en el ejemplo que usted ponía, quizás es medible en la posibilidad de que yo pueda decir, no hice tal contrato y mi pérdida económica va a ser puntualmente tal. Pero cuando hacen una afectación a mi honra, ese qué valor puedo tener, si para mí la honra puede ser tan sagrada e incuantificable además. Aquí viene el deber de los abogados de demostrar qué tan importante se podría decir es el daño, el derecho vulnerado por lo que presentó el caso. Pongo un ejemplo muy sencillo. No es lo mismo que a una persona en una situación común le digan, sabe que usted es un incumplido, usted es un moroso, que para una persona que es un comerciante que vive de la fama de eso, de su nombre. Entonces hay que analizar, y eso es también una tarea muy complicada del juez, analizar las circunstancias del caso en concreto. Entonces viene el trabajo del abogado. Cómo plantear eso en su teoría del caso para que el juez entienda lo que usted quiere demostrar, por qué se le afectó. Si bien el daño en sí, el daño moral no necesita una prueba por un principio que se ha seguido en la jurisprudencia ecuatoriana desde siempre que les mencionaba, que es el INRE-IPSA. No es menos cierto que una persona tiene que demostrar la condición social, por así decirlo, y las circunstancias por las cuales se provocó ese daño que se supone. Ahora, pero claro, estamos atravesando ahora mismo una circunstancia de una campaña electoral que se ha vuelto bastante difícil de manejar y ustedes como nosotros estarán hartos de tantas cosas que se escuchan y se observan en las redes sociales, sobre todo, y también en la difusión, en el día a día, en la conversación ciudadana generalizada, se habla. Y uno de los temas generales que se está topando es el hecho de la corrupción. Cuando a uno le acusan de ser una persona corrupta, se le podría estar afectando a la honra en el punto más vulnerable que un ser humano pueda tener, más allá de si eso repercute o no en mi quehacer profesional de ahí. Porque la honra es un aspecto personal, es un aspecto laboral, es decir, es integral de la persona. Entonces, cuando estamos hablando de aquello, por ejemplo, ¿cómo se puede medir? ¿Cómo se puede cuantificar el daño? La honra puede ser tan grande en el hecho de la corrupción, me refiero yo, que podría tener repercusiones no solamente para mí, la persona acusada supuestamente, sino para mi entorno familiar, para mis hijos, estoy heredando mi buen nombre. O sea, tantas aristas que podría definir, no hay valor que pueda cuantificar. Entonces, por eso yo preguntaba, ¿cómo hace el juez para determinar realmente qué es lo que debe hacer? Y le pongo otro ejemplo, más bien, otra solicitud. ¿Qué es lo que debe hacer el abogado que está pretendiendo se le dé una indemnización por aquello y el abogado que en cambio estaría defendiendo a la persona que profirió la falta o esta afectación? ¿Qué hacen ustedes en casos como estos? Vamos a un caso concreto. Generalmente los jueces, ¿qué se basan? Y ha sido, a mi criterio y a criterio de muchos tratadistas, erróneo tomar ese criterio. El tema del daño moral se confunde mucho con el daño psicológico. Si bien el daño es entendido como un menoscabo, un detrimento a las facultades de la persona en su tema, en sus derechos personalísimos, el tema del daño moral y el daño psicológico son dos cosas diferentes. El daño moral, por ejemplo, la legislación, aquí no hemos tenido sentencias sobre todo que diferencien eso, ha definido que el daño moral es una afectación en la psiquis que afecta directamente los sentimientos de una persona, pero no afectan el pensamiento lógico, la razón, lo que sí provoca un daño psicológico. Entonces, ¿qué se ha tomado ese...? ¿Cómo se han analizado estos casos? Generalmente los abogados en un tema de daño moral han optado por presentar un peritaje psicológico. Un peritaje psicológico demuestra efectivamente un daño psicológico y eso al momento que el juez hace su evaluación en el proceso, al ver la existencia de un peritaje psicológico, perdón, que ha demostrado la existencia de este daño, obviamente el juez está más propenso a conceder una indemnización mucho más alta. Pero dependerá también de la persona que es afectable. Exactamente. Este es el gran problema en general y es una discusión que se viene llevando a nivel mundial. ¿Cómo cuantificar los daños morales? Hasta ahora, la única forma que ha sido, y por eso creo que es un precedente bastante discutible, es a través de las sentencias. Y este precedente jurisprudencial, que es lo que determinan ustedes, ¿podría verse en otros casos en nuestro país? ¿Se han dado otros casos de esta naturaleza? Porque quizás la historia nos lleva a estos casos del presidente de la República. Hemos visto una demanda también en contra de Fernando Villavicencio y Cleber Jiménez. Sobre montos también. Recordamos algunos incidentes que están relacionados con este gobierno, pero ¿ha habido otras acciones que puedan ser presentes? Casos específicamente similares al caso ocurrido por el presidente de la República, ha habido muy pocos, pero se ha habido. Ha habido casos, un caso que, bueno, no lo voy a poder dar el nombre y todo, porque está todavía en análisis de casación, determinó que por el tema de la afectación en buró de información crediticia, que es similar a lo que sucedió con Rafael Correa, se le conceda a la parte actora del daño moral, 150 mil dólares. Se tomó como principio un poco el análisis de la sentencia que se hizo en este caso en mención. Pero casos en sí, a ver, ¿cómo definimos para el tema de cuantificación en materia con jurisprudencia? Hay que analizar y hay que ver todos los vértices de los casos que se nos plantean. Y los casos que vienen, y es el trabajo del juez, es analizar cada caso con algún no precedente. En un antecedente, perdón. Los jueces tienen el deber, en el tema de la responsabilidad extracontractual, el deber de los jueces es revisar y estar al día en las sentencias que ha dictado la Corte Nacional de Justicia, Corte Suprema de Justicia al respecto, para comparar hechos con lo que ha sucedido. Si bien no hay un caso similar, siempre habrá algún punto que enlace y con eso cuantificar. Claro, y podría ser este precedente, que es necesario, ¿verdad? Que es necesario y que además, obvio, nos permite también poder determinar cuál va a ser la respuesta del juez. Una de las cosas que me preocupa es, ¿esto lo podemos hacer entre privados? ¿Se lo puede hacer también entre personas jurídicas? ¿Cómo maneja la legislatura? A ver, el daño moral se lo puede hacer entre privados, particulares y personas jurídicas. Se ha considerado que la persona jurídica es sujeto a tomar una acción por daño moral. De igual manera, se ha considerado que la persona jurídica, y esto es con el mismo ejemplo del presidente Rafael Correa, la demanda fue contra Banco Pichincha. Tanto como es sujeto a obligaciones, tiene también el derecho para reclamar un tema de daño moral. La persona jurídica puede tomar acciones cuando se le afecta, se podría decir, la honra de la persona jurídica. Cuando se ha afectado la imagen, el nombre de una persona jurídica, esta sí puede tomar acciones por daño moral. ¿Hay algún precedente en ese sentido? Precedentes aquí han tratado, no ha salido todavía una sentencia a favor, pero ha existido precedentes de fábricas. Un ejemplo, una fábrica, una empresa dedicada a la industria del cemento, demandó a un excedente suyo, porque su excedente comenzó a mencionar en una radio que existían actos de corrupción en esa empresa. Entonces, al final, por un tema, un tecnicismo, no se dio la sentencia a favor, pero los antecedentes están ahí. No ha existido un caso concreto en que una persona jurídica, o menos que yo conozca, ha ganado una decisión por daño moral. Pero de que es factible, es factible. Sí, me pongo a pensar, simplemente en un caso también, de lo que habría ocurrido cuando el presidente de la República, en uno de sus enlaces de los días sábados, hizo alusión al buen nombre de un medio de comunicación, por ejemplo, y rompió un periódico en presencia de todos quienes estaban ahí, lo podemos observar además a través de los medios de comunicación. ¿Un hecho de esa naturaleza podría ameritar también un tratamiento similar al que se le dio el Banco del Pichincha con el presidente? Y le pongo en este sentido, porque ahí no era Rafael Correa, era el presidente de la República. Efectivamente. A ver, hay un principio en el derecho civil que es todo daño tiene que ser indemnizado o reparado. En este caso, incluso, existe la posibilidad de que ese medio hubiera tomado una acción legal al respecto, por verse afectado a su imagen. Porque las afirmaciones hechas en esas declaraciones del presidente siempre han sido muy fuertes. Así es. Entonces, existe la posibilidad. Pero claro, vamos a analizar un tema también un poco en ese aspecto, un poco político. Enfrentarse contra el aparato del Estado en esos casos es también ponerse cuesta arriba. Claro. Y eso ya bien visto desde la órbita política, lo que no cabe pensar que este análisis deberíamos hacerlo relacionado. Porque cuando estamos hablando de lo que significa la aplicación de justicia, deberíamos pensar en poderes absolutamente independientes que podrían tener la facultad de sancionar, en el supuesto caso, al jefe de Estado en turno, si es que fuese realmente necesario hacerlo. Pero por eso yo le preguntaba si es que en representación el presidente de la República de cualquier país o cualquier presidente en el transcurrir de la historia ecuatoriana podría recibir también una sanción porque él está representando al Estado. Vamos a un tema ahí, análisis de cómo podría responder. Y nos vamos a saltar un poquito ahí en ese tema porque, a ver, la Constitución establece su numeral 9, en 11 numeral 9, si no estoy mal, el tema de la responsabilidad del Estado. Dice que las personas, el Estado debe responder por las acciones o omisiones de sus funcionarios en el ejercicio de sus funciones. Entonces, si vamos a analizar eso, estaríamos dentro de un caso en que está actuando en el ejercicio de sus funciones. Y habría que delimitar si esas exactamente. Claro, son temas que deberán ser tratados sin lugar a dudas. Pero bueno, aterricémoslo nuevamente hacia lo cotidiano, hacia lo quizás, lo que resulta ser mucho más recurrente. ¿Puede hacerse una demanda de esta naturaleza? ¿Se puede dar este tipo de pedidos entre personas que forman parte de un mismo núcleo familiar, por ejemplo? Me pongo yo en el caso de una esposa o de un esposo que se siente agredido por su cónyuge, pareja, sea cual sea el Estado civil en el que se mantenga, porque han faltado también a su honra. ¿Se puede determinar procesos de esta naturaleza? Se puede determinar la legislación, no tiene ningún impedimento al respecto. Tenemos que tomar en cuenta que, a ver, en materia de responsabilidad extracontractual, nuestro país no tiene mayor antecedente, no ha habido mayor análisis. Nos hemos quedado en el análisis del principio en R-IPSA, que como mencionaba, es el principio básico por el cual se sigue la responsabilidad extracontractual en nuestro país. Pero no ha habido casos que se lleven más allá, que ha permitido un avance al respecto. En caso concreto sobre su planteamiento, tenemos a Argentina. Argentina aceptó y condenó por daño moral a una pareja de esposos cuando la esposa fue la que abandonó al cónyuge. No era una cuestión verbal, sino era una acción. Es una acción, exacto. Le abandonó. Es un tema que todos digan, pero ¿la causal de divorcio por abandono está legalmente prevista? No. En Argentina lo que consideran fue el daño al proyecto de vida. Ah, mire usted. Exacto. Entonces, se condenó por eso. Entonces, en otros países se ha visto también eso. Se ha dado un avance en estos aspectos. ¿Por qué? Porque obviamente todo caso de daño. Es más, aquí no tenemos un tema muy claro. Ha habido reformas recientes al tema del Código Civil en el tema de abuso del derecho. En otros países analizados, si es que por acciones legalmente realizadas por una persona, se puede seguir acciones de responsabilidad extracontractual, específicamente daño moral. Y han sido válidas. Le pongo un caso. En el caso, una persona que sigue una, voy a poner un ejemplo, un visto bueno a otro, a un trabajador, en el cual acusa de falta de probidad o conducta inmoral. Exacto. Y dentro de eso es una facultad que le da la legislación para poder seguir ese visto bueno. No obstante, en el proceso de visto bueno que es administrativo en el Ministerio de Trabajo, no logra demostrarlo. Hay una afectación al trabajador. Obviamente, se le puso un visto bueno por una causal de falta de probidad, conducta inmoral. Obviamente, eso causa un detenimiento a su valía, a sus derechos, a su honra, sobre todo si no fue demostrada. Y ese trabajador podría demandar a su empleador por daño moral. Exacto. No ha habido casos en Ecuador, pero no existe tampoco un impedimento que lo pueda hacer. Ya tenemos, a ver, si bien el tema de abuso del derecho ha sido considerado por muchos jueces que debe ser declarado dentro de una acción, en estos casos en particular, ¿cómo puede declarar eso una actividad administrativa? No tiene la competencia. No obstante, es deber del juez, al momento en que se le presenta un caso, analizar si dentro de ese caso existió un abuso del derecho y condenarlo. Entonces, eso no se ha visto aquí en Ecuador, pero la legislación la deja bastante factible. Es que parecería que estamos en pañales tan solo en este propósito, porque cuando usted hacía alusión a esto del proyecto de vida, deja abiertas un sinnúmero de aristas respecto de lo que podría ocurrir con las demandas que se podrían plantear, en el mismo hecho conyugal, porque muchas personas podrán verse afectadas desde esa órbita, ¿verdad? No sé, pues habrá tantas posibilidades de que puedan presentar casos que realmente para el juez va a ser complicado poder discernir unos de otros, porque lo que yo considero como mi proyecto de vida no necesariamente va a ser lo que otra persona pueda considerar como proyecto de vida, más allá de que una pareja debería establecer, y ahí sí le consulto ya desde la órbita jurídica. Cuando nosotros nos casamos, ¿establecemos un proyecto de vida en conjunto? ¿Esa es la norma o es que cada uno va en una perspectiva distinta de lo que es el proyecto de vida? Porque posiblemente, no sé si usted es casado, pero el momento de llegar a establecer esta relación, quizás hay un montón de cosas que usted no le planteó a su pareja como las posibilidades de poder alcanzar en el transcurso de esta vida conyugal. Efectivamente. El tema del daño de proyecto de vida, vamos a hacer un análisis en este aspecto, el daño de proyecto de vida como pareja y un daño de proyecto de vida como persona. Existen las dos. Uno como pareja siempre, yo estoy casado, se plantea objetivos en común. Y al momento esos objetivos en común son lo que mueve el matrimonio en general. Pero también uno tiene objetivos propios. Pero personales. Debería considerarse para un caso de afectaciones los dos. Los dos, efectivamente los dos. Y recientemente hablaban, nos hacían llegar una especie de consulta respecto de un tema que yo lo calzo ahora simplemente para saber cómo se debería manejar. Una persona que no quiera tener hijos, por ejemplo, podría ser acusada de afectar a este proyecto de vida si cuando establecieron el hecho del matrimonio, tenían como meta quizás en algún momento tener hijos. Podría verse también como una afectación moral si uno de los dos dice, bueno, estamos casados tanto tiempo, pero ahora ya no quiero tener hijos. Es un análisis, es un caso bastante interesante. A ver, comencemos a hacer el análisis con lo que dice en general, bueno, no aquí, sino en general la doctrina internacional. Y vamos por el principio, todo daño debe ser reparado. En el caso, si contraje matrimonio con una persona y dentro de nuestros objetivos en un principio esa persona dijo que quería tener hijos. Y después de un tiempo no venían los hijos, los hijos no pasaban, pasa el tiempo. Todos tenemos que tener en cuenta que existe una edad en la que es más fácil tener hijos y otras cosas que después es complicado también. Pasa ese tiempo y se entera que, por ejemplo, en un caso, voy a poner un caso en general, un caso de lo que usted me ha dicho, un hombre que quería tener hijos, pero la esposa no. Y la esposa quería, estaban planificando tener una familia, pero la esposa no quería, le dijo al esposo que sí, y comenzó a tomar anticonceptivos. Anticonceptivos, y el marido se entera cuando ya la esposa tenía, digamos, 40 años, después de hacerse un sinnúmero de tratamientos, y obviamente la posibilidad de tener hijos con esa persona se vieron mermadas con el esposo. ¿Daría esta acción para responder por un daño moral? Pensaría que sí. ¿Cuál es la dificultad ahí? Probar el hecho ilícito, el hecho antijurídico. Tenemos que tomar en cuenta que para la responsabilidad extracontractual existen elementos. Es un hecho antijurídico, es un daño, un nexo causal y un factor de atribución. Entonces, tenemos este hecho, que es yo me casé con el propósito de tener hijos y tú me mentiste, y por eso no hemos podido tener, y te descubrí en pocas. Entonces, ¿cómo demostrar ese hecho antijurídico? Tal vez testigo, el mismo, por ejemplo, en el caso que planteé, el médico que estaba siguiendo el tratamiento, y después alguien que le conste que efectivamente el plan de vida de esa persona no era tener hijos, sino que le condujo a la otra persona también a un engaño a eso, solo para tenerla a su lado, pero sin el objetivo en común. Uy, qué complicado resulta este tema. Es un tema bastante complicado y bastante discutido, por el efecto mismo de que, a ver, el derecho de los extracatrimoniales abarca un... Todo. Todo, exacto. Pero, ¿cómo es y cómo se debe hacer para, en estos casos, tratar de evitar un sinnúmero de demandas que llegarían a la par? Como en Estados Unidos, que pongo un ejemplo, en Estados Unidos tienen el tema de daños punitivos. Que es, además del tema de daño moral, se le castiga a la parte que cometió el ilícito para que no lo vuelva a hacer y como un ejemplo para que ante la sociedad. Por eso son montos muy altos y por eso el tema de derecho de daños, de daños en Estados Unidos, es tan rentable, se podría decir. Por eso es lo que se escuchan casos increíbles. ¿Podría pasar eso en el Ecuador en general? Tenemos una legislación muy abierta, créame, existe una legislación demasiado abierta. El artículo 2232, específicamente, respecto al daño moral, y permítame que lo lea textualmente, dice así. En cualquier caso no previsto en las disposiciones precedentes, podrá también demandar indemnización pecuniaria a título de reparación quien hubiere sufrido daños meramente morales, cuando tal indemnización se haya justificada por la gravedad particular del perjuicio sufrido y de la falta. Y ahí viene, según lo inciso, dejando a salvo la pena impuesta en los casos de delito o cuasi-delito, están especialmente obligados a esta reparación quienes, en otros casos de los señalados en los artículos anteriores, manchan la reputación ajena mediante cualquier forma de difamación o quienes causan lesiones, cometan violaciones, estupro, atentados contra el pudor, provoquen detenciones o arrestos ilegales o arbitrarios o procesamientos injustificados. Y aquí viene la parte que es muy amplia. Y en general, sufrimientos físicos, psíquicos, como angustia, ansiedad, humilaciones u ofensas semejantes. Fíjese que seguramente para aquello me pongo a pensar en uno de los temas que ahora mismo se manejan y se manejan quizás con un, no sé si lo manejamos con cierta superficialidad. Temas como, por ejemplo, el bullying, el ciberbullying, aquellas cosas que podían estar afectando precisamente a la honra de las personas. Yo tengo que irme a una pausa. Sin embargo, le voy a dejar una inquietud que nos han hecho llegar y que vale la pena señalar. ¿Qué es lo que opinaría usted respecto de un tema? Una persona que se dedica al trabajo sexual cuando los denominan de determinadas maneras y afectan también a su integridad o a su honra. Un trabajo que puede ser visto desde distintas aristas también y sobre todo que puede ser calificado desde distintas maneras. Pero eso y más estaremos al volver analizándolo con nuestro invitado, el abogado, quien nos acompaña el día de hoy. Gracias, como siempre, al Colegio de Abogados de Pichincha, Andrés Castillo. Donde hay poca justicia es un peligro tener razón. Francisco de Quevedo Sentimos lo que la gente siente Amor, desamor, alegrías inmensas Decimos lo que la gente quiere Pasión, discusión, democráticamente Democracia La radio de la gente Democráticamente La radio de la gente Democracia La radio de la gente Democracia Democracia Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa caribe Democracia Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos Democracia Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las grandes violaciones de los derechos humanos Democracia Solo Noticias Desde el Distrito Metropolitano de Quito Cadena Democracia La radio de la gente La justicia es la firme y constante voluntad de dar a cada uno lo suyo Santo Tomás de Aquino Estamos nuevamente junto a ustedes gracias por seguir acompañarnos recuerde que además nuestras redes sociales están a su disposición para que nos pueda hacer cualquier consulta si quiere además plantearnos cualquier temática estamos siempre abiertos a su recomendación además de nuestros teléfonos que también nos ponemos a su disposición 250-3014 para cualquier llamada y también para que usted se comunique junto a nosotros están nuestras redes en Facebook y nuestras redes en Twitter yo le hacía un planteamiento que nos hacían llegar precisamente a través de una de las consultas de red social y decía eso ¿qué pasa con una persona por ejemplo que se dedica en efecto a ser una trabajadora sexual? prostitución puede decirse el caso pero que en muchas ocasiones son tildadas también con términos que resultarán ser ofensivos y le voy a poner otro caso pero yo no sé si podemos compararlo ponerlo a la par pero pasa este término de ahora los afrodescendientes respecto de las personas y lo pongo como ejemplo para el análisis jurídico decirle a una persona negra puede sentirse ofendido precisamente por aquello y aludir a un tema de daño moral a ver el tema de daño moral respecto al primer caso tenemos que tener en cuenta que es un trabajo bastante mitificado generalmente al sentir afectaciones por ejemplo al momento que una persona revela públicamente que otra persona está ejerciendo la prostitución más allá de que la prostitución aquí no es no es un delito es un trabajo que está regulado tiene que tomarse ciertas regulaciones más allá de todo lo que puede tener el tema ético o moral al momento que eso está afectando la intimidad de una persona y al momento que existen menoscabo malos tratos insultos existe un daño y este daño debe ser reparado entonces en el primer caso debe puede esa persona más allá de su actividad demandar un tema de daño moral me están haciendo una consulta ¿qué pasa con una persona que tenga por ejemplo VIH SIDA? tenemos un caso bastante famoso y uno de los precedentes que a mi criterio es un análisis muy bien realizado por la corte constitucional de un caso de una persona con con VIH en el cual se le concedió un tema de que se le vulneró sus derechos de una institución pública que no lo voy a referir pero básicamente una persona que VIH tenemos que tomar en cuenta que son grupos que tienen enfermedades catastróficas consideradas graves pero son personas que tienen derechos son es un derecho privilegiado son grupos de atención prioritaria no debe verificarse su condición ok claro pero por ser una persona dentro de un rango de vulnerabilidad exactamente si hubiera una discriminación ¿qué pasa si se hace público la que el hecho de que esta persona tiene VIH? abierta la posibilidad para un tema de un daño moral contra el medio que lo hizo público contra la persona que lo hizo público porque obviamente se está primero afectando su derecho a la intimidad ok es un grupo de atención prioritaria y más allá de todo hasta por el mismo tema y eso también tenemos que referirnos a otros países el tema del impacto social si bien aquí no tenemos un como digo muy desarrollado el caso pero ha habido casos en otros países que lo han analizado así no es lo mismo la afectación que te haga Pepito Pérez que la que te haga un medio de comunicación es un impacto más amplio entonces obviamente se tiene que analizar el caso desde esa manera todo daño como digo debe ser reparado existe un principio para eso por eso ha existido una evolución a nivel mundial del tema del daño se trata cada vez de poner una responsabilidad no subjetiva sino objetiva a eso que quiere decir que yo he sufrido el daño y la otra persona tiene que demostrar que no ha sido su intención causar el daño o que ha existido condiciones eso aquí casos solo se ven en responsabilidad extra contractual del estado responsable objetiva del estado pero en otros países ya se ha estado comenzando a invertir esa carga de la prueba para justamente abarcar el principio de que todo daño debe ser reparado claro porque cuando uno estima que todo daño debe ser reparado posiblemente la intencionalidad si va a ser un marcador que pueda definir también al juez cuál va a ser la condición en muchas ocasiones por ejemplo esto del chisme el chisme la conversación fácil y que pueda determinar que una persona que mantenía su identidad sexual de una manera reservada ahora la hacen pública frente a cualquier episodio puede ser desde lo particular es decir desde lo doméstico hasta lo público ¿verdad? entonces asuntos como esos también caben dentro de este análisis obviamente que sí a ver vamos a un tema de análisis a ver qué derecho estaría afectado los derechos que protege la responsabilidad extracontractual la responsabilidad extracontractual es la afectación a derechos extrapatrimoniales derechos personalísimos que tienen las personas intimidad buen nombre imagen y un sinfín de derechos los derechos que están constitucionalmente protegidos incluso la libertad esa afectación abarca la responsabilidad extracontractual entonces en este caso nos estaríamos viendo por un tema de derecho a la intimidad que obviamente debería ser reparado yo le planteaba un tema de la utilización de estos términos respecto de afrodescendiente o de una persona negra bueno vamos a ver en este caso en este caso específico tendría esto una repercusión a ver podría cuál sería la alternativa yo como abogado que le están demandando a mi cliente por haber acusado y haber dicho a una persona afroecuatoriana negra cuál sería mi método de defensa en este caso a ver el daño debe ser cierto en este caso si bien una persona puede sentirse definida o sea no le guste la definición de negro existen muchas palabras que hay mucha honra a muchas personas afrodescendientes que lo utilizan con orgullo entonces si bien es subjetivo es un tema que no se podría evidenciar que existe un daño cierto ya que se le podría traer como prueba de que existen grupos a los cuales esta palabra es llena de orgullo y crear así un precedente jurisprudencial respecto de la utilización del término podría ser aún más grave que la propia utilización no sé si es que si es que estoy a aceptar lo que digo pero es que realmente bajo ese concepto la discrecionalidad de utilizar este término pues podría verse limitada simplemente yo he escuchado a afroecuatorianos decirse a sí mismos negros y eso no implica de ninguna manera que se sientan afectados ellos por lo que están diciendo entonces claro el crear un precedente siempre va a ser una cuestión muy difícil de manejar el problema es aquí la relativización que se daría en casos el tema del por mismo hecho que son derechos personales existe una apreciación distinta del valor de ciertos derechos con respecto a cada persona entonces aquí viene el tema y el problema en general la problemática que se ha presentado en el nivel mundial respecto de responsabilidad extracontractual de daño moral es un análisis que viene a qué tanto se está haciendo justicia y qué tanto se está relativizando la justicia y es el tema y ahí es lo que siempre los tratadistas lo mencionan analizar caso por caso dentro de este caso por caso y antes de irnos ya a la aplicación misma de cómo deberíamos efectuar un tema de esta naturaleza yo le decía a usted qué pasa con por ejemplo el manejo de las redes sociales y a través de las redes sociales dígase también el ciberbullying por ejemplo no se diga ya la aplicación de lo que vendría a constituirse está visto como un delito el bullying en sí y la afectación que pueda tener a una persona hemos visto casos terribles no solamente en el país en el mundo entero respecto de las consecuencias emocionales y psicológicas aplicadas también a un daño moral en lo que tiene que ver con el bullying o el ciberbullying claro que sí a ver tenemos que tomar en cuenta que el bullying es un tema de acoso y el acoso es un delito tenemos que tomar también en consideración que la ley mismo prevé que más allá de las penas que se puedan tener por un delito se puede además acudir a la vía civil para un tema de reparación eso incluso está y permítame eso está establecido claramente en los artículos en el artículo 2234 del código civil que dice que las indemnizaciones por daño moral son independientes por su naturaleza de las que en los casos de muerte de incapacidad para el trabajo de otras emercantes regulan otras leyes de igual manera al respecto la misma corte suprema en varios fallos ha puesto el caso que una persona que ha sido víctima de un delito no se necesita un caso de prejudicialidad por así decirlo un caso de injurias por ejemplo que ya no hay la figura ahora en el código en el coib pero calumnias no se necesita que esa persona acuda primero a la vía penal y obtenga una sentencia por calumnia y después de eso acudir a la vía civil no puede ir de la mano son independientes la corte suprema la misma legislación ha establecido que son dos acciones distintas ahora ya vamos al ejemplo mismo si yo me siento afectada que debería hacer debería ir donde un abogado explicarle mi caso como se maneja un tema de estos primero acudir donde su abogado contar cual es la situación y aquí viene el trabajo del abogado como vamos a demostrarlo si bien como digo el daño por principio y por los criterios de nuestra corte suprema contra nacional el daño no debe ser probado debemos de probar las circunstancias que rodearon ese daño entonces yo pongo un caso muy en concreto y vamos a vamos a centrarnos en el tema de el tema de buro de información crediticia que es un caso que más está más aplicado al tema también de Rafael Correa para luego centrarnos en el pero que cualquier persona también podría haberse afectado tenemos un caso de una persona que ha sido afectada existe un una resolución de la supervivencia de bancos en el cual le han dicho a un banco que quite o corrija el buro de información crediticia un reporte injustificado esa persona ese reporte si bien no forma el reporte del buro de información crediticia no es tan habilitante para obtener un crédito porque hay que justificar otras cosas pero puede ser un limitante es un limitante afecta a uno de los elementos que dan la posibilidad de tener un crédito a una persona ya en este caso viene esta persona afectada y dicen yo tengo esta resolución ya tenemos el hecho de que existe una resolución que eso y que ha incumplido el banco se prueba el hecho antijurídico en este caso porque obviamente existe una resolución con el reporte que no ha sido corregido se tiene un hecho que ha incumplido esta resolución se entendería que el daño es supuesto porque obviamente afecta a uno de los elementos del crédito pero tenemos que también demostrar lo que rodea la situación aquí viene el tema mucho de la prueba y cómo tiene que manejar el abogado al momento de un proceso a ver manejar un tema ese mismo caso consideraría que existe una afectación psicológica en ese caso no ahí depende de la persona pero qué podría ser un peso para ver qué afectación tuvo en parte si bien como digo el daño no debe ser probado puede ser la misma prueba testimonial de la declaración de parte que ahora se llama en el proceso que la persona explique cómo eso le afectó en su vida diaria es que podría afectarme desde el mismo principio de no poder acceder a un carro no poder acceder a una vivienda porque todos esos limitantes impedirían mi proyecto de vida exacto pero cuál es el problema ahí también vamos mucho al tema de daño moral objetivado y subjetivado daño moral objetivado me impidió comprar un carro tendría que si quiero irme por ese lado podría también demostrarlo a través de que una negativa de alguna entidad que diga que yo no cumplí los parámetros y por eso no pude obtener mi vehículo en la práctica esto no se da las instituciones existen una resolución de la superintendencia de bancos que dice que no le pueden negar a la persona un crédito solo por la razón de su burro de información crediticia entonces obtener una negativa de una institución por eso es la institución o la entidad que niega por eso se pondría la soga al cuello claro no se van a colgar de esa manera exacto entonces que viene también a ver el elemento constitutivo es el crédito me están afectando mi crédito si como eso afecta mi nombre yo soy una persona que tenía una calificación crediticia de 999 sobre mil y ahora tengo 120 obviamente eso me va a generar una afectación se ha afectado mi honor mi nombre y se ha afectado a nivel de que he tenido angustia me preocupa la situación es una afectación subjetiva exacto subjetiva y claro dependiendo de ello el juez sabrá cómo proceder un caso de estos ameritará también si es que no estoy conforme con el fallo del primer juez ir a una segunda instancia y así ir ascendiendo hasta llegar a una instancia internacional instancia internacional no tanto tenemos que tomar en cuenta de los criterios que he visto en temas de daño moral la corte nacional se basa mucho y analiza mucho los principios del daño moral aquí como digo el principio aquí es el daño se tiene por supuesto el daño moral siempre y cuando exista obviamente un daño antijurídico y existen los otros elementos lo único que hace la corte nacional es decir a ver al ser tan difícil la prueba de un daño moral yo la tengo por supuesto pero eso no implica que el abogado no tenga que demostrar los otros elementos entonces yo tengo que demostrar como por ejemplo en el caso del cyberbull como ese acoso de esa persona que ha generado ese daño tiene relación con mis afectaciones entonces aquí viene el tema de relación de causalidad y para eso hay un sinnúmero de doctrinas que evalúan como tomar en consideración para aceptar o no la existencia de un daño tenemos por ejemplo y hay un caso muy famoso en España del caso de la vaca ¿cuál es este caso de la vaca? una vaca se escapa de un terreno y va a otro terreno y muere ahí esa vaca tenía la comunidad sospechaba que había tenido hidrofobia rabia las personas que iban a retirar el cuerpo de la vaca se inyectaron contra esa contra hidrofobia se vacunaron para evitar el contagio resulta que una de esas personas sufre una alergia a eso y fallece y los familiares demandan al dueño de la vaca entonces ¿qué hizo la corte en España en este caso? dijo que el que es causa de la causa es el que es causa de la causa es el responsable del daño entonces ¿cuál es este caso? si la vaca no se hubiera escapado no hubiera pasado todo esto es lo que se llama la causa la causa en sí mismo la causa inicial por así decirlo es la teoría que se considera muchos casos pero estos casos también es muy subjetivo porque a ver ¿por qué no puede ser el médico que no tomó los que entonces ahí es muy general pero siempre irán a la raíz de cómo se dio el hecho exacto y eso todo evolucionó hasta llegar a una teoría que se llama ahora la causa adecuada la causa adecuada es a ver analicemos los hechos y cuál es el hecho cuál es lo inequívico el hecho inequívico que ha producido una consecuencia en este punto jurídica que ha dado el tema la raíz de este tema exactamente y si hablamos de aquello una persona por ejemplo y usted ponía el caso de una persona que fallece el entorno familiar puede determinar también que esta persona falleció por un daño moral y exigir que sean pues no sé de alguna manera sancionados los hechos y que a ellos se les indemnice bueno fallecer por un tema de un daño moral no pero por ejemplo una persona que fallece en un accidente de tránsito ¿qué pasa por ejemplo con el bullying cuando una persona se quita la vida? la causa ahí claro los familiares tendrían todo el derecho a ver tenemos incluso aquí ese mismo ejemplo aplicado en Ecuador el artículo 2233 del código civil establece que la acción por daño moral corresponde exclusivamente a la víctima o su representante legal y en caso de imposibilidad física de aquella podrán ejercitarla su representante legal cónyuge o parientes hasta el segundo grado de consentibilidad o sea a ver la persona falleció por un causa de bullying ¿pueden demandar los familiares? por eso sí podrían tranquilamente ¿por qué? porque obviamente a ver hay que demostrar el como digo todo está en el tema de la prueba que esa esa afectación ese acoso a la final le llevó a un suicidio en este caso probar el daño en este caso como digo no es obvio que a nadie le gusta que le acosen que le molesten que el bullying es un acoso y los familiares en caso de que la persona por ese acoso llegue a un punto de suicidio sí lo podrían reclamar tenemos incluso que tomar en cuenta y eso también es importante que sobre todo el tema de acoso se da mucho en el tema de colegios colegios adolescentes menores de edad menores de edad pero también a ver el código civil es claro en que también los padres son responsables de los hechos de sus hijos ¿puede responder un padre por los hechos de sus hijos? sí podría un padre que el hijo cometió bullying contra otro niño y este niño se quitó la vida ¿podría el padre demandarle al otro padre porque no tuvo el cuidado de vida y no tuvo el deber de cuidar a su hijo para que no cometa eso? sí es más más allá del tema de responsabilidad civil un niño un adolescente de 15 16 años lanza una piedra en una protesta sabe que eso puede causar daño pero más allá de eso podría responder el padre por ser el curador el que debe guardar la educación de su hijo mire usted este es un tema realmente muy amplio es un tema que recién está en pañales en la jurisprudencia nacional y que posiblemente podría tener algunas implicaciones ya como abogado y dentro de su ejercicio ¿hay que normar un poco más este tema? es sin duda que tenemos que normar tenemos que establecer se tiene que establecer a través de la legislación formas para evitar el abuso en este caso porque como digo la relativización tendría un problema de que se acumularían sin fin de causas por cosas muy pequeñas como ocurre como digo en Estados Unidos en Estados Unidos se puede demandar y hay un caso famosísimo que cualquiera diría pero es ilógico la señora que salieron los microondas y no consideró la mejor opción de que para secar a su mascota tenía que ponerla en el microondas le puso en el microondas el gato falleció y le demandó la compañía entonces tenemos casos hasta eso que se ha llegado en Estados Unidos a judicializar y lo que debería evitarse aquí es que se relativice eso claro por supuesto que sí pero además asumir también que tenemos todos una responsabilidad respecto de lo que hacemos de lo que hablamos y de lo que opinamos así que a tomarlo en cuenta yo como siempre agradezco muchísimo a ustedes por acompañarnos en el día de hoy al abogado Andrés Castillo quien ha estado junto a nosotros muchísimas gracias por su tiempo muchísimas gracias a ustedes ha sido muy clara la explicación además y por cierto nos estaremos observando encontrando nuevamente justicia y democracia el próximo día miércoles en este mismo horario que se ha llegado en el día